Pobre de mi siervo No tiene dinero como lo que tengo yo Por más que trabaja, más pobre lo miro yo Pobre de mi amo, piensa que el pobre soy yo Pobre de mi amo, piensa que el pobre soy yo Él tiene dinero, yo tengo a Cristo en mi corazón Él tiene riquezas, pero yo tengo la salvación Pobre de la gente que en su dinero confía Pobre de la gente que en su dinero confía Si no tiene Cristo sufrirá de noche y día Porque en el infierno no habrá gozo ni alegría Bienaventurado quien tiene la salvación Bienaventurado quien tiene la salvación Después de la muerte ya no habrá condenación Porque en esta vida procuró tener perdón Pobre de la gente que en su dinero confía Pobre de la gente que en su dinero confía Si no tiene Cristo sufrirá de noche y día Porque en el infierno no habrá gozo ni alegría Bienaventurado quien tiene la salvación Bienaventurado quien tiene la salvación Después de la muerte ya no habrá condenación Porque en esta vida procuró tener perdón Después de la muerte ya no habrá condenación Porque en esta vida procuró tener perdón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!